Desde acá, así que, perdonen que me aleje un poco. Lo que nosotros tenemos, bueno, después ustedes tienen acá un poco más de lo que significa la fe según la palabra de Dios, que también la fe no solamente es un concepto, también la fe es fidelidad, ¿no?, lealtad, y también es la doctrina, ¿no? A veces la fe es la doctrina, no creer en Dios, sino de lo que Dios ha revelado. Muy bien, vamos al punto cuarto. Mis páginas nos coordinan con la de ustedes, así que yo voy a mencionar esto, punto cuarto, ABC, etc. Yo estoy en la página 8, ustedes deben estar por la página 13. Muy bien, la fe y las obras, punto cuarto. Ustedes saben muy bien lo que dice el apóstol Pablo en Galatas 5.6, que nosotros somos salvos mediante una fe que obra, por amor, porque poder hacer obras, sí, pero por amor es otra cosa. Eso ya solamente es mediante una intervención especial de Dios. No por obras para que nadie se gloríe, dice el apóstol Pablo. Y entonces Santiago interviene en Santiago 2.24, diciendo no solamente por fe, sino también por las obras. Y ahora entramos al problema. No hay ninguna contradicción, aunque Plutero pensaba, no fue así, ni lo es. Vamos a ver tres conceptos que se da por qué Santiago dice que la fe también es por las obras, la salvación. Primera posición, es la posición luterana, sí, que son obras que debemos hacer para ser justificados ante los hombres, pero no ante Dios. Entonces, se guarda el decálogo, se guarda la ley, pero ante los hombres, no ante Dios. Primer punto del error de este, primer error. El hombre no puede guardar la ley ni ante Dios ni ante el hombre. San Pablo dice claramente, Romanos 8.7, tampoco puede. Entonces, no es guardar la ley ni ante Dios ni ante el hombre. Segundo punto, que a Noé y a otros, Dios mismo le dijo que era justo delante de mí. Así que se desbarata la doctrina, esta no es la correcta. Segunda posición. Son obras realizadas, no en la justificación, sino en la santificación. La justificación es por fe solamente, y en la santificación se hacen las obras que Santiago menciona, que sería la segunda parte de la justificación. Ese es error que viene de Roma. Y segunda error de esta posición es que cambia la palabra de Dios. Santiago no dice, somos santificados por las obras, sino justificados por las obras. Tercera posición es la bíblica. Y Elena de Juay dice, el apóstol Santiago vio los peligros que surgirían al presentar el tema de la justificación por la fe. Así como Pablo los presentó a los judaizantes, aclaro yo, ¿no? Y trató de demos, porque Pablo no estaba hablando mal, sencillamente estaba hablando a judaizantes a su idioma. No es que Pablo estaba exagerando la nota, no, estaba hablando a su idioma a judaizantes. Santiago, en cambio, estaba hablando a todo el mundo con un problema que no era el mismo. Por lo tanto, las palabras no eran las mismas. Eso es todo. Entonces sigue diciendo ella, no es el propósito del Espíritu de Dios hacer nuestra parte, ya sea en el querer como en el hacer. Esto es una obra del ser humano cuando coopera con los agentes divinos. Cristo no será un sustituto de nuestra actividad independiente resultante de nuestra resolución y decidida acción. Y luego dice, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Por eso dice, la fe es un don de Dios, pero el poder para ejercitarla es nuestro. Entonces, ¿a dónde está el asunto? Santiago está hablando a todo el mundo. Es una carta universal. El problema del mundo, ¿cuál es? ¿Quieres salvarte? Bueno, ven a la iglesia. ¡Ay, estoy cómodo aquí! ¿Qué es lo que quiere que crea? Ah, tiene que hacer esto, guardar el sábado. ¡Uy, no, déjame tranquilo! Venga mañana, estoy ocupado. El problema general, ¿cuál es? La falta de concretar la fe en obras. En cambio, el problema que Pablo enfrentaba con los judaizantes era otra cosa. ¿Qué era? Puesto que yo estoy cumpliendo los ritos del santuario, estos ritos me traen la salvación. Ahí estaba el problema. Por eso Pablo que decía, no por obras, ninguna de esas obras. No hay salvación por las obras. Es claro. Así que no hay ninguna contradicción. Son palabras dirigidas a dos personas, a dos oyentes distintos. Nosotros no somos ni judaizantes, ni estamos con el mundo. Por lo tanto, no estamos ni solo con Santiago, ni solo con Pablo. Estamos con los dos porque la palabra de Dios es una unidad. Y si no queremos a Santiago, el mismo Pablo nos aclara que hay que hacer obras y aclara cuáles son. ¡Qué interesante! Después vamos a mencionar este punto. ¿O lo quieren ahora? Vamos ahora. El apóstol Pablo dice que no son las obras de la ley, sino las obras de Hechos 26.20. El primero que lo encuentro lo lee rápido y fuerte. Hechos 26.20. Noten que no está hablando a un judaizante, por eso cambia de palabras. Está hablando con uno que tiene el problema de todos. Y ahora noten cómo cambian las palabras. Sino que anuncié primeramente a los que están en Damasco y Jerusalén y por toda la tierra de Judea y a los gentiles que se arrepintiesen y se convirtiesen a Dios haciendo obras dignas de arrepentimiento. Ah, aquí noten ustedes. Hay que hacer obras, dice aquí. Pero no la del decálogo. ¿Por qué? Porque nadie puede guardar los mandamientos de Dios sin antes de llegar a Jesús y ser sellado por el poder del Espíritu Santo. Es imposible guardar un ápice de la ley. Ahí ustedes van a decir, ¿y el joven rico no dijo que guardaba la ley? Él decía que guardaba la ley. Al sistema legalista, Elena de Juárez dice, él no guardaba ni un mandamiento de la ley. Para guardar la ley tendría que haber ido primero a Jesús para conseguir el perdón y la justicia y el poder del Espíritu Santo, renoveando su corazón, entonces sí que hubiera guardado la ley de Dios. Porque guardar la ley de Dios no es decir no matar, no robar, yo no asalte ningún banco. Santiago 4.17, ¿qué dice? El pecado está en aquel que... Así que yo, sin hacer nada, igual puedo estar pecando. ¿Ven que la cosa no es tan fácil? Ustedes ven entonces que es imposible a nuestra altura de 6.000 años de pecado tratar de guardar la ley antes de llegar a Cristo. Por lo tanto, Pablo dice, no por obras de la ley, pero sí las obras de arrepentimiento. ¿Cuál es el arrepentimiento? Tú debes decir, pastor, el arrepentimiento no es nuestro, es un don de Dios. Correcto. Igual que la fe y cualquier cosa buena es un don de Dios. Incluso el arte de pintar acá es un don de Dios, no es mío. Y yo no creo que con esto me voy a salvar. De ninguna manera. Y tampoco le doy la importancia de conocer la palabra de Dios, aunque alguno puede decir, uy, qué lindo es pintar. Les voy a decir sincero, no me entusiasma mucho. Lo que me entusiasma es hablar de Jesús. Les digo sinceramente. Pinto porque también se puede hacer buena obra, pero no es la obra más maravillosa que puedo hacer yo. Entonces, y lo mismo piensan ustedes, ¿no es cierto? Lo mismo piensan ustedes. Tienen dones ustedes. Yo sé que todos tenemos dones. Pero ¿qué es lo más lindo? Hablar de Jesús. Y mostrarle la paz que se consigue en un mundo de angustia y la esperanza que tenemos. Eso entusiasma cualquiera que ama a Jesús. Bueno, muy bien. Ahora vamos a ver este punto. La hermana Juay explica en una parte que no tenemos que arrepentirnos antes para poder conseguir el perdón. Y uno se aferra a esa cita para decir no hay que arrepentirse. Porque el Espíritu Santo nos da. Es un paquetito que lo recibimos cuando lo pedimos. Nos da el arrepentimiento y entonces nos arrepentimos. ¡Ja, ja! Quiere decir que entonces yo no me arrepentí porque él no me dio el arrepentimiento. ¿El culpable quién es? No yo, sino él. ¿Ven el concepto equivocado? El arrepentimiento es un don de Dios, pero a través de nuestra naturaleza como la fe, cualquier persona puede darse cuenta que está equivocado en un punto y cambiar de actitud sin necesidad del Espíritu Santo, a menos que sea un asunto religioso. Ahí sí, les creo. Pero, ¿cuántas personas se han arrepentido de fumar, por ejemplo, sin que alguien le haya hablado del Espíritu Santo? Sencillamente se convencieron y lo hicieron el cambio ellos mismos. Con el poder humano que todavía tienen, pobre, pero suficiente para hacerlo. Así que entonces, ¿el arrepentimiento qué es? Es un don de Dios, pero mediante una guía, una obra de cooperación. ¿Cuál es? Romanos 2.4 dice, si fuera un don, un regalo, entonces no nos guiaría al arrepentimiento. Nos daría el arrepentimiento. ¿Ven la diferencia? Entonces, les estoy diciendo esto porque noten cómo el misticismo calvinista, ¿no? De Agustín y del gnosticismo está metido. ¿Ven cómo está metido? Ellos dicen, no, tú estás ahí, le pides y él te da todo. Y él te hace todo. No necesitas hacerlo, no te arrepientas. Él es el que... No, es verdad que si yo me quiero arrepentir sin el Espíritu Santo, no me voy a arrepentir en el arrepentimiento religioso. No me voy a arrepentir de pecados. Me voy a arrepentir de porque tosí cuando estaba robando. Y por eso estoy en la cárcel. Eso es lo que dijo un avión preso. Muy bien. Entonces, el arrepentimiento es una obra que el Espíritu Santo comienza a trabajar silenciosamente. Y hace una obra como los dos espías que fueron a Canaán antes de que es fea del pueblo de Israel. Ya estaban ahí, metiendo y haciendo el trabajo silenciosamente. Y luego decía, bueno, esto y esto y esto, ahora vamos. El Espíritu Santo primero se introduce en el pecador cuando todavía no es templo para el Espíritu Santo. Noten que interesante. Y eso lo vamos a ver cuando hablemos de la santificación y la consagración. Primero tenemos que consagrarnos al Espíritu y aceptar lo que Él está haciendo en mi corazón para que luego entonces pueda aceptar a Jesús como mi Salvador. Entonces, el arrepentimiento es una obra del hombre con el poder y la ayuda especial del Espíritu de Dios. Felipenses 2, 12 y 13. Aquí encontramos otro problema. Y aquí nos encontramos un problema tan popular y que se lo ha dado vuelta totalmente, como una tortilla. Y en base a este concepto mal escrito, al traducirlo al castellano y en otros idiomas, es que la mayoría de los protestantes y muchos de nosotros estamos usando este texto equivocadamente. Felipenses 2, 12 y 13 está hablando de que debemos ocuparnos en la salvación porque Dios es el que produce, así el querer como el hacer por su buena voluntad. Entonces, si Dios es el que produce, no soy yo, no solamente, dice, en el hacer, sino en el querer hacerlo. Por lo tanto, ve, dice, aquí es todo el Espíritu Santo, yo ni siquiera quiero, es todo manejado por Él. ¿Ven el misticismo del gnosticismo metido acá? Y del calvino, cuidado hermanos, porque no es eso. El texto griego que usa Pablo es, Ocupaos, catergasomai. La palabra catergasomai. Bueno, perdón, lo deseo acá. La palabra griega, catergasomai, si ustedes lo buscan, van a notar que se refiere a la palabra hacer, obrar, producir con. Noten, se dio vuelta la tortilla. Dice, produzcan con el Espíritu Santo, quiere decir acá, hablando entre nosotros, haciendo un idioma más popular. Produzcan con el Espíritu Santo, porque Dios es el que, segunda palabra que cambiar. La palabra que usa es, a ver, bueno, viene, se traduce en castellano energía, es energes. Energes significa, de ahí viene la palabra energía, poder, energía, capacitación. Por lo tanto, noten el concepto ahora, ¿qué dice? Dice, produzcan o obren con el Espíritu Santo, porque Dios es el que, porque el Espíritu Santo es el que da poder. Tanto el querer, tanto el querer, como el hacer, por su buena voluntad. Si él da poder, quiere decir que nosotros podemos hacerlo. Si no, no tendría que darnos poder. Si lo tiene que hacer él, no, no, para qué quino darnos el poder. Y por eso Filipenses 2, 12 y 13, combina con 4, 13. ¿Qué dice? Dice, todo lo puedo en Cristo, porque él hace las cosas que yo tengo que hacer, dice. No, porque me da poder para que yo lo haga. Entonces, Elena de Juay, aquí tienen citas para que ustedes vean cómo se está torciendo la verdad y metiendo las ideas protestantes entre nosotros. Abran los ojos, hermanos. Cuidado. No importa quién lo diga, ni de dónde vengan. La palabra de Dios es siempre más importante. Noten lo que dijo el pastor Cabrera esta mañana. Podemos tener ídolos. El ídolo es Dios y su palabra. No debe haber otro ídolo. Y sin darnos cuenta, podemos seguir a ídolos. Cuidado conmigo también, puedo ser un ídolo. Yo les doy bien documentado al final para que ustedes después investiguen. Porque el mismo Pablo, que era apóstol, muchísimo más que yo, él decía eso, que investigaran de él a ver si lo que él decía estaba en la Biblia o no. ¿Ven el espíritu de investigación que Dios espera de nosotros? Y dice Ellen White, que la voluntad es el poder gobernante del hombre que Dios entregó a su control. Por eso Pablo dice que seamos colaboradores suyos en el día de salvación. Y dice, los que rehúsan cooperar con Dios en la tierra, no cooperarían con él en el cielo. No sería seguro llevarlos al cielo. Dios no se propone llevar a cabo en lugar de nosotros el querer ni el hacer. Su gracia es dada para obrar con nosotros el querer y el hacer, pero nunca como sustituto de nuestro esfuerzo. Hay que esforzarse también en la salvación. No porque el esfuerzo no da salvación, sino porque es la condición. Muy bien. Entonces Pablo dice, no por la ley, pero sí por obras. Y usa obras en plural. ¿Cuáles son las otras obras que hay que realizar en la salvación? Pero que no son meritorias, aclaremos. No nos sirven para salvarnos en absoluto, porque sabemos que el que salva es Cristo, no lo que tenemos que hacer nosotros o lo que pide que hagamos. De paso, Jesús mismo le pidió a ellos que hicieran las obras. Lleven el cordero al santuario, córtenlo. Todas esas obras tenían que hacer. Él mismo lo pidió. No puede decir, no, ustedes no son salvos por obras. ¿Cómo decían? Si él mismo me pidió. El problema es que ellos pensaban que al hacerlo, eso le daba la salvación. Hoy podemos decir, ah, porque yo me arrepiento, eso me da la salvación. Y estamos en el mismo problema que los judaizantes. Entonces el otro dice, ve, está equivocado. No hay que arrepentirse para que no cometas obras. Porque no por obras para que nadie se gloríe. También está equivocado. Ven los conceptos como se pueden uno ser guiados de un lugar a otro. Y acá tenemos algunos conceptos. Por ejemplo, Jesús decía que si uno tiene que pedir perdón, primero tiene que reconciliarse con su hermano. Pero voy a aclarar. Si, por ejemplo, yo estoy en la cruz como el ladrón arrepentido. He matado personas, por lo menos una persona había matado junto con Barrabás y el que estaba del otro lado. También era sedicioso, era ladrón. Entonces tenía que primero devolver todo eso y Jesús le decía, bueno, ahora te digo, hoy estarás con mi paraíso. Y Elena Juaya aclara. Ella dice, lo que Dios espera de nosotros es que tengamos el sincero deseo de hacerlo. Pero, si yo no puedo hacerlo acá cerca porque están en mi vecino o porque está aquí en la iglesia o no, yo mismo lo puedo hacer antes de pedir el perdón. Pero si yo tengo que ir a viajar o tengo que esperar un día hasta conseguir que me encuentre con él. Todo ese día yo estoy en peligro de no estar con Jesús. Y si no estoy con él, contra él estoy porque Satanás me toma. Y entonces, hermanos, ella aclara y dice, lo que Dios espera es que es nuestro deseo de hacerlo, de todo corazón. Aunque no podamos hacerlo en el momento. Y él lo toma como que ya lo hemos hecho. Así que, en caso de que ustedes tengan que devolver algo, si pueden hacerlo, háganlo. Si no lo pueden hacer enseguida, hermanos, cuidado, no lleguen a salvarse por obras. Ahí en el momento, señor, no puedo, pero yo quiero primero estar contigo. Y él es lo que quiere que hagamos. Porque al estar con él estamos asegurados de no volver al pecado, por lo menos un buen trecho. Bueno, hay otras obras, confesar el pecado, abandonar el pecado por el arrepentimiento, incluye el abandono del pecado. Pero otra cosa hay que aclarar. Es un abandono momentáneo. Hasta que Jesús no nos selle por el Espíritu en el perdón, no se pueda hacer ninguna obra confirmada. Les voy a aclarar un punto. Por ejemplo, les voy a dar un ejemplo. Si un ladrón, yo soy un ladrón, y estoy robando, todo está oscuro, nadie está presente, y estoy robando una laja. Era mi plan. Yo lo tenía todo planeado, y ahora estoy en ese momento que lo voy a tomar. Fantástico. Siento un ruido. Y digo, mejor dejo esto, no lo voy a robar, y me voy. Ahora yo les pregunto, ¿con qué poder dejó de robar? Abandonó el mal. ¿Fue por el Espíritu Santo? No. Fue con su mismo poder. Pero un poder natural, ya corrompido por el pecado. Eso no era el arrepentimiento, por supuesto. Es decir, era arrepentimiento, pero no según Dios. Era el de Judas. Bueno, ustedes ven que uno puede abandonar el pecado en el momento que quiere entregarse a Jesús, aunque todavía no recibo el sello, pero es momentáneamente, lo puedo hacer por decisión, pero cuando llega el momento en que hacerlo, sí, sí que hay mucho trecho. Ah, y uno en la cama puede hacer muchas cosas. Uy, hoy voy a hacer esto, 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 pero empiezo a levantarme y empiezo a fracasar mis planes, ¿no es cierto? Bueno, ahí se requiere el Espíritu Santo. Por eso, ese abandono que pide la inspiración del pecado para testificar de que es un verdadero arrepentimiento, es momentáneo y una vez que Jesús me perdona, me da el poder del Espíritu y ahora lo que era momentáneo llega a ser firme, hasta que me aparte otra vez de Jesús. Pero mientras esté con Jesús, no voy a pecar. Y más, no puedo pecar. ¿Y cómo todo pecado? Ya lo vamos a aclarar, ya lo vamos a aclarar, pero es muy sencillo. Ustedes ya se habrán dado cuenta. Si permanezco en Cristo es la clave. Somos, punto sexto, somos justificados por obedecer la ley y no por guardarla. Ustedes recuerdan que en Mateo, el capítulo 5, cuando Jesús presenta la ley y la magnifica, él habla no solamente del decálogo, sino que habla también de las leyes ceremoniales y también incluye las leyes civiles. Las leyes ceremoniales, él vino a confirmar mediante su muerte. La ley del decálogo, mediante su vida, todo lo vino a cumplir. Pero hay algo que no vino a cumplir, pero que no era parte de esto, sino momentáneamente mientras el pueblo de Israel estuviera presente. Eran las leyes civiles, donde estaba la ley del ojo por ojo, diente por diente, la ley del levirato, todas esas cosas raras, la poligamia que se aceptaba, todas esas cosas raras. Bueno, esa era parte de las leyes civiles que Dios permitió porque no había otro razonamiento mejor. Pero no es la ley que él vino a cumplir. Por eso noten que cuando habla del decálogo, él la magnifica. Y cuando habla del ojo por ojo, diente por diente, más yo digo y le da con todo, lo barre. Así que no hay ninguna confusión, hermano. La confusión es que no se sepa que hay, que tenemos que diferenciar entre la ley religiosa, que hablaba el decálogo, las leyes ceremoniales que Jesús vino a cumplir, y la ley civil. La ley civil fue clavada en la cruz antes que Jesús la clavara. Ya cuando dijeron, su sangre sea sobre nosotros, no tenemos otro rey que a César. Ya, la hermana Juárez dice, ya habían terminado como pueblo de Dios. Y en la muerte de Jesús se abarrió ese pueblo. En cambio, las leyes ceremoniales que fueron clavadas en la cruz, ahí en el momento que Jesús la cumplió, como ejemplo. De paso, no todas las cumplió, ¿eh? Porque hay leyes ceremoniales que no se cumplían en el tiempo de Jesús, sino mucho después. Las de la trompeta, la ley del Yom Kippur, se está cumpliendo ahora. Y si ustedes notan, dice, hasta que pase el cielo y la tierra. Ni una jota ni un tilde. Todavía no sucedió eso, por eso todavía no se cumplió todo. Tengan cuidado. Muy bien. Acá Pablo, en Romanos, en el capítulo 2, versículo 13, y Pedro también, dice que, 1 Pedro 1, 22, dice que tenemos que obedecer la ley para ser salvos. ¿Cómo se entiende eso? Bueno, lo que le estaba diciendo. La ley, en el Nuevo Testamento, es la Torah. Incluye también las leyes ceremoniales, que en el Nuevo Testamento no presenta como leyes, sino como evangelio. Que es lo mismo, solo que es dicho en forma directa. Y como un paquete distinto. No es algo de ley, porque ellos lo expedían. Danos la ley, danos las cosas y nosotros las cumpliremos. Y hasta las leyes de la salvación lo puso como ley. Jesús. Porque ellos querían así. Es la testarudez de esa gente. En cambio, en el Nuevo Testamento, lo presenta como debe ser, un evangelio. Y entonces, por lo tanto, yo tengo que obedecer la ley, pero no puedo cumplirla, no puedo guardarla. ¿Cómo tengo que obedecerla? Bueno, la ley me dice que soy pecador, porque ahora quise robar, y la dice, no hurtarás. Ya, si yo obedezco, voy a dejar de robar, momentáneamente. Entonces, otra cosa más, dice que no solamente eso, sino que también las leyes ceremoniales, como el evangelio de Nuevo, me dice, bueno, ahora eres pecador, tenés que ir a Cristo. Es un hallo que me conduce a Cristo. Por medio de las ceremonias, me estaba diciendo que necesito un cordero, y cómo ocurre eso, que es lo que tengo que hacer yo, hay condiciones. ¿Estamos claros ahora? Entonces, Helena de Juárez dice así, si bien debemos estar en armonía con la ley de Dios, no somos salvos por las obras de la ley, es decir, guardar la ley. No nos es posible guardar los mandamientos de Dios sin la gracia regeneradora de Dios, antes del perdón nadie puede guardar entonces la ley, es claro. Es claro el asunto, podemos obedecerla, pero no guardarla, antes que Jesús, por medio del Espíritu Santo, nos selle en la justificación. Séptimo punto, una advertencia a los laodicenses. Bueno, eso se lo dejo a ustedes, lo voy a decir brevemente. No es tan importante, pero puede ser importante, por eso lo pongo acá. Ustedes saben muy bien que el mensaje a la odisea es que nosotros tenemos que hacer una parte, cumplir las condiciones. Pero acá nos presenta algo interesante, dice que hay que comprar las vestiduras de salvación. ¿Cómo? Si es gratuito, Romano lo dice claramente en capítulo 3. Bueno, y Helena de Juárez lo aclara, pero acá mismo se nos explica. Ustedes pueden leer bien y se dan cuenta que la misma palabra de Dios nos dice. Cuando Dios dice, por Isaías nos dice, que no debemos pagar con el dinero gratis que nos da Jesús, sino sin ese dinero que nos da, sin el regalo, sin el don. Isaías 55.1 Por lo tanto, algunos dicen, no, dice, la salvación es gratuita. ¿Por qué? Porque Jesús me da el dinero y con ese dinero, sin que yo haga nada, yo puedo pagar. Acá dice, sin dinero y sin precio. Por lo tanto, tampoco con el regalo que Jesús me da se paga. ¿Qué pasa que acá no se paga con eso? Bueno, es muy sencillo. Jesús me promete dar la salvación gratuitamente, sin que yo tenga que hacer la sobra. La ley, el valor de esta vestidura es 10.000 talentos según la parábola de Jesús. Cada talento era 6.000 días de trabajo. Por lo tanto, el vestido costaba pagándolo con 60 millones de días de trabajo o 170.000 años. ¿Alguien puede pagar? Es claro, el mensaje que cada Jesús no se puede. Por lo tanto, lo regala. Pero, bajo condiciones. Nadie puede alcanzar el plan de salvación si no es mediante un pacto. Él promete esto si nosotros cumplimos esto. ¿Estamos? Entonces, la condición es el arrepentimiento. Y Elena de Juárez dice, muchos objetan el significado de esto, puesto que Cristo se presentó en las Escrituras como un don. Él es un don, pero únicamente para aquellos que se entregan a Él sin reservas en alma, cuerpo y espíritu. La salvación es un don gratuito. Sin embargo, ha de ser comprado y vendido. Esto es mensaje para los audicenses. El precio que se nos exige no es oro ni plata, ni trabajo nuestro, como podemos agregar. Dios pide vuestra obediencia voluntaria. ¿Ven la condición? No guardar la ley. Obediencia a la ley. Obediencia al Evangelio. No guardarla. No se puede. Pero sí obedecer. Él dice, abandona el pecado. Lo abandona. ¿Estamos? Así se compra entonces la salvación. Por lo tanto, cuando Lutero decía que somos salvos solo por fe, estaba diciendo una verdad extraordinaria para los católicos. Era el punto que necesitaba, la palabra precisa. Y Dios lo usó para eso. Porque Roma decía, soy salvo por fe en la justificación, pero en parte. Y la otra parte, por la santificación mediante las obras. Entonces, claro, ahí había que decir, no, señor, solo por fe. Pero, ¿cómo se da el mensaje a un adventista que no cree exactamente lo que los católicos creen? Si yo a un adventista le digo, hermano, somos salvos solo por fe, Ah, entonces no hay que hacer nada, van a decir los adventistas. Ah, cuidado, hermanos. Se está repitiendo mucho eso que no aparece en ninguna parte de la Biblia. Dice por fe, no solo por fe. Al contrario, Santiago lo niega terminantemente. ¿Ven cómo son las cosas? Hay condiciones que cumplir. No nos salvan, pero son las necesarias para salvarse. Si no, Dios no nos va a salvar. Y entonces, acá hay otra cita. Jamás se pronunció el perdón incondicional del pecado. Y nunca lo habrá. Ser perdonados en la forma en que Cristo perdona no es solamente ser perdonados, sino ser renovados en el espíritu de nuestra mente. El Señor dice, te daré un corazón nuevo. Bueno, hay condiciones entonces para el perdón. Por eso es un pacto, el pacto eterno. Ahora, hay un punto también que aclarar. Si la justificación es una imputación y la santificación es una impartición del don de Dios, entonces justificación es solamente un acto legal y santificación es una obra interna. Ese es el concepto generalizado. En 1888, ya les dije, eso fue cambiado, eliminado. No sé, es decir, fue pronunciado en contra, pero no se pudo eliminar. Porque después hubo problema. Y eso es lo que tenemos que aclarar. La justificación es imputación, pero imputación no significa solo acto legal, como muchos dicen, ahora entre nosotros. Y ustedes pueden ser que ya tengan ese concepto. Están equivocados, no importa quién lo dijo. Elena de Juay es bien claro. Y Pablo, ella lo saca de Pablo. Segunda Corintios, David, el Salmo David, renueva mi corazón por dentro. No hay salvación sin cambio. Y si no, ¿qué es el arrepentimiento? Arrepentimiento viene de la palabra metanoía. Metanoía, la palabra metanoía griega, significa cambio de mente. Si no hay cambio de mente, no hay metanoía. Y el arrepentimiento tiene que ser antes de la justificación, si no hay salvación. Por lo tanto, ustedes ven que es imposible ser perdonado sin metanoía, sin cambio de mente. Es error que viene desde Lutero decir que es solamente un acto legal y no una obra de cambio interior. Dicen, ahora, no, bueno, está bien, Lutero estaba equivocado, pero es como Calvino dijo. En la justificación somos solamente un acto legal y luego en la santificación viene la obra interna. Si fuera así, hermanos, tendríamos un gran problema. Porque si la salvación se concreta en la santificación, que dura toda la vida, nunca se va a terminar. Ni siquiera, vamos a ver, en el cielo, ni siquiera en el cielo seríamos alcanzados a perdonar plenamente. ¡Ja! Problema grandote, mayúsculo. Después vamos a entrar a ese punto. Elena de Juárez entonces dice, Justificación significa la salvación de un alma de la perdición para que pueda obtener la santificación. ¿Ven la diferencia? No es salvación aquí y luego viene la segunda parte en la santificación. No, es salvación aquí y se terminó completamente. Primero 1.9. ¿De cuánta maldad? ¿De una parte? De toda maldad. Por eso somos nueva criatura, no parcialmente nuevo y parcialmente viejo. Entonces, una vez que somos limpiados, justificados, ahora que estamos salvos, entonces comienza el camino de la perfección. Y si no, Romanos 6.22. ¿Qué dice ahí? Después de ser liberados por el perdón, viene entonces la santificación y la vida eterna. Es bien claro, Pablo. Y sin embargo, este punto se ha generalizado a tal punto que esto no se puede aceptar casi. Recuérdenlo en el examen va a aparecer. Si no creen a prestar atención, va a aparecer eso. Y les digo esto, ¿por qué? Porque quiero que quede claro entre nosotros porque la mayor parte, puedo decir un porcentaje, el 70% de entre nosotros cree lo que cree la mayoría. Que recién en la santificación llegamos a cumplir limpiados de toda maldad y seguimos salvándonos. Hermanos, no por obras. Somos salvos por fe en el perdón. Ahí se recibe. La santificación no es perdón. Justificación y perdón es lo mismo, pero santificación no es perdón. Nadie puede ser limpiado acá. Y después vamos a ver en el santuario cómo nos indica de que eso tiene que ser así. Lo vamos a decir ahora brevemente. Así ya terminamos esta parte hoy. Ya los veo un poco cansados. Yo también. Voy a tomar agua. El santuario, ustedes recuerdan, aquí está. Lo primero que ocurría era la justificación mediante el altar de sacrificio. ¿Y qué pasaba? De aquí pasaba hasta aquí, ¿no es cierto? Y se señalaba en el velo los pecados hacia la ley. Entonces venían y decían, está perdonado. No, no es así. Primero el sacerdote se lavaba aquí. Luego que se cambiaba vestiduras, oficiaba y venían. Entonces era purificado una parte del animal que era la que se podía purificar con fuego. La otra parte del animal, incluyendo la corteza cerebral, guárdenlo en la cabeza esto porque después vamos a pasar al hombre. Entonces esa parte del cerebro y todo el resto del cuerpo no se purificaba acá. Lo sacaban afuera del santuario y en el desierto lo destruían con fuego. Pero no en el santuario, no había purificación en eso. Por eso la naturaleza pecaminosa no es purificada en ningún momento de esta vida hasta la transformación. Pero sí hay una parte en nosotros que se cambia y se purifica en el momento que pedimos el perdón. Pero si no hay lavamiento junto con esto, entonces no hay verdadero sacerdocio. Esto nunca estaba acá. No había lavatorio en el lugar santo. No había modo de purificación acá. Ni siquiera con la sangre que traían acá. Podemos explicarlo. En cambio, en la obra de justificación estaba siempre unido el lavatorio con el altar del sacrificio. Lavaré la inocencia a mis manos y así andaré alrededor del altar. Nunca el sacerdote podía obrarle el perdón ni entrar acá sin lavarse acá. Porque esta obra nunca era legal únicamente. Era una obra de limpieza también. Hablar de obra únicamente legal en el perdón es no ser adventista del séptimo día. La iglesia del santuario. Y ustedes dicen, pero pastor, hay grande eminencia. Ah, no importa quién lo dijo. Yo estoy hablando de la palabra de Dios. No importa quién lo diga. ¿Vamos a terminar? Hasta mañana entonces.